Los directores, líneas no escritas. En esta ocasión, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el ingeniero Alejandro Guevara. Bienvenido. Gracias, José Ángel. Como siempre, un gusto saludarte y estar aquí. Gracias por acompañarnos, ingeniero, para platicar con nuestro público en esta tarde. Bueno, pues acerca de todos estos temas que tienen que ver con nuestra ciudad o nuestras ciudades, el urbanismo, pero particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, seguro, bueno, sigue llamando la atención el tren eléctrico urbano en construcción, nada menos en estos días se hace una supervisión de las obras. Y desde la perspectiva técnica, ¿cómo aprecian ustedes? Bien, bueno, sabemos de la magnitud de lo que es el tren ligero, lo que va a impactar en toda la zona metropolitana del tren ligero, la conectividad que de alguna manera se va a realizar con una obra de esta magnitud, de esta índole. Nosotros, como los técnicos de la zona, de la región, pues hemos estado preocupados por saber qué nos van a dejar como obra y qué va a estar pasando con la transformación a lo largo de tanto el proceso constructivo como el resultado que vayamos a obtener. Así como lo que se nos ha prometido o hemos visto en el proyecto, estar viendo que se esté ejecutando la obra como tal. De alguna manera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Citeura ha estado muy de la mano con nosotros y hemos estado caminando de una manera correcta, yo siento, para que nosotros tengamos la capacidad de dar la voz y decirle a los ciudadanos que van bien las obras. Obviamente el tema de obra, obra siempre repercute en todos los aspectos, en malestares, en cuestiones de retrasos, en modificaciones, en cambios. Y bueno, pero somos de la manera de pensar que no tenemos que tenerle miedo a ese cambio. Entonces, en ese sentido, Línea 3 viene a marcar esta diferencia o esta pauta que nosotros sí estamos esperanzados que sea un eje, un eje rector para poder venir haciendo proyectos alternos a Línea 3 en donde se explote toda la densidad, en donde se exploten los proyectos tanto urbanísticos como de vialidades que conecten con Línea 3, que sea un punto de referencia, pero no quedarnos en este tema de Línea 3. Entonces, aspirar a que sea al inicio para poder contar con un proyecto integral de movilidad complejo que solucione en corto, mediano y largo plazo todas las necesidades que tiene la zona metropolitana. Y aquí mencionaríamos a nuestro público que vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Es decir, ajenos a cualquier otro tema de índole política que no nos interesa en estos momentos. Pues sí, hablar de lo que implica todo esto en la vida de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, ingeniero, y en lo que se venga después también partiendo ya de esta obra, una de las mega obras que existen como en todo el mundo, pues ya cuando hablamos de este tipo de infraestructura, de movilidad, pues implica cambiar las cosas en una ciudad, ¿no? Estamos pensando eso precisamente, el cambio, la transformación, la generación de esta nueva imagen urbana que requiere la ciudad, obviamente complementada con todo lo que se requiere. Ya tenemos la obra, se está ejecutando, obviamente el estar de visores en la obra, pues es una cosa cuestión técnica, la obra va a tener altibajos como todas las obras, en el sentido, va a tener errores constructivos durante el proceso porque lo manejan humanos, las máquinas las manejan humanos, o sea, todo tiene este margen de error, pero mientras los cálculos se sigan de una manera adecuada y se sigue el proyecto como tal, bueno, sabemos que vamos a tener un buen resultado. Hay tecnologías que se van a implementar, que se ha venido platicando desde un origen, el tema de la toneladora, el tema que es un tema trascendente, porque pues es una tecnología que de alguna manera no se ha venido a implementar, y menos atravesando el centro, ¿no? Entonces, para nosotros los ingenieros de la región es muy interesante el proceso constructivo para el que nos vamos a encontrar, y obviamente estaremos vigilantes de ver cómo lo realizan para obtener los resultados que se requieren. Mucha preocupación por parte de los vecinos, mucha preocupación por parte de la ciudadanía, de los malestares en este momento, pues sí, habrá que entender que, insisto, que son los procesos constructivos de la misma obra en estas dimensiones, ¿no? Claro. Ingeniero Guevara, bueno, hablabas de la toneladora, y justo me parece que es uno de los principales atractivos, si así le podemos llamar, que existen en torno a esta, porque bueno, se nos habla primero, corréjeme si me equivoco, que va a ir haciendo el trabajo al mismo, es decir, todo el trabajo a la par, va a abrir el túnel, va a dejar las paredes preparadas para que ya nada más lleguen con las vías y toda la infraestructura del tren, del metro, vaya, porque este es un metro. En términos generales tienes, o sea, así es, es una explicación sencilla para que el ciudadano lo entienda, pues una perforadora en forma de gusano que va generando un túnel, y el túnel te va a dejar el área de trabajo para poder implementar toda la infraestructura ferroviaria. O sea, no tan sencillo como se escucha, ¿no? Las dobelas y todo esto, pues ya son unas cuestiones más técnicas como para explicar así el foro, pero sí, sencillo, es un, es un, este, un martí, una excavadora en forma de gusano, con cierta dimensión, más o menos como una cancha de fútbol, 100 metros, con un diámetro de 10 a 11 metros de diámetro, habrá que ver ya realmente ya el disco que viene. La buena noticia, o la noticia que nos dieron hace dos semanas, es que ya están las primeras embarcaciones, ya tenemos imágenes de la, de la, de las primeras piezas que ya vienen en camino en, pues por alta mar, ya deben de venir transcurriendo, esperando que lleguen y, 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 y conforme vaya avanzando, pues estar viendo que ya, ya, ya la obra ya tiene, ayer hubo una visita inclusive del secretario de comunicaciones y transportes con, que caminaron todos los encargados de la obra y bueno, se vio que este retraso que se vea resentido por parte de las empresas se ha emparejado, ya, ya, ya estamos en un nivel en donde ya no es considerado retraso los tiempos, obviamente hay tramos que empezaron a destiempo por los mismos procesos de licitación y obviamente hay que tener un poco de más tolerancia para que ellos alcancen sus procesos, ¿no? Creo yo que cuentan ahorita con toda la superficie ya para empezar a trabajar, a operar, es lo que hemos estado diciendo con la inquietud de los vecinos, este, no creo que sea momento de hacer, este, alarde de todo lo que está pasando o pensar que las grietas y, y, y entrar en un pánico que todavía no existe porque no hemos entrado ni siquiera en procesos complejos de, en la obra complejo va a ser cuando empiecen las excavaciones de esta, de esta índole en la parte superior, en la parte que va, que, que va el tren de una manera, este, aérea pues bueno, el, el tema es más sencillo los procesos de licitación son mucho más sencillos zapatas, dimensiones, columnas, ballenas y, y es, este, el, el proceso más, más relajado si se puede llamar de alguna manera entonces, este, ahí, ahí se ve que las inquietudes son en la zona centro donde los vecinos son donde tienen la mayor inquietud de qué va a pasar con sus viviendas que se han presentado fallas y, y bueno, los levantamientos que hemos hecho nosotros y que hemos estado trabajando de la par en los dictámenes que se nos han solicitado que en realidad nos, no vamos a hacer dictámenes totalmente estructurales nosotros estamos apoyando de una manera social en ir a hacer dictámenes visuales para hacer una valoración realmente si, si existe la afectación o no existe nos platicas, perdón de lo que han logrado ustedes apreciar en estos dictámenes en estas zonas donde ya se han reportado eventuales grietas por parte de quienes habitan en esas viviendas perfecto estaríamos hablando particularmente de la zona del santuario y algunos de los alrededores de casi de la normal digamos así es lo comentamos después de la pausa con todo gusto perfecto seguimos platicando con el ingeniero Alejandro Guevara presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco no se vaya los directores líneas no escritas bueno nos informan que el Atlas va perdiendo o sea estamos normal no se preocupen vamos bien vamos bien normal vamos normal el término correcto 2-0 normal si bien 2-0 a favor estaremos como que paso que sucede pero bueno estamos jugando contra el Santa Fe estamos en otros ámbitos no como las chivas ayer por la noche que disculpen eso si fue el super líder contra el de peleando del descenso contra el que va a descender seguramente digo si si la UDG hace su chamba así tiene que ser pero entonces yo no se que sucede ahí con chivas señal de que no van a a alejarse mucho de ese fantasma del descenso así es próximamente pero bueno después de soltar veneno vamos a continuar platicando con el ingeniero Alejandro Guevara presidente del colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco y dejaba la pregunta a ver Inge que sucede realmente en estas viviendas que se han reportado por parte de quienes las habitan como afectadas hay más que por la obra del tren ligero ahora si que como por los efectos colaterales dicen desviaron muchas rutas del transporte público esto ha provocado mayor vibración en las calles y por ende daños en las viviendas es tal lo han detectado ustedes así de esta manera si mira se vino una efervescencia bastante considerada en donde totalmente se nos pidió el apoyo y con todo gusto insisto con esta coordinación que se ha venido trabajando pues con todo gusto con los técnicos que contamos ahí en el colegio empezamos a trabajar con los peritos en ver todas estas situaciones y atender a la ciudadanía lo que se fue detectando conforme se vino este incremento de quejas incremento de solicitudes pues bueno es que nosotros empezamos a mandar a los peritos a hacer los levantamientos pertinentes obviamente empezó de una manera soy honesto muy desordenada porque era pues vente y ven o sea los peritos de alguna manera lo hacen de una manera el servicio a la comunidad el servicio a la comunidad entonces tuvimos que entrar en una reglamentación y un orden para poder atender a todos los requisitos las requisiciones que llegaban ahí al colegio ya les pedimos que bueno que llamaran que nos dieran su horario en que se encontraba la vivienda que nos dieran la finca o la ubicación de la finca exacta y el tipo de afectación que habían detectado y en un lapso de uno de un día se canalizaba a los peritos empezaron a trabajar ya en una manera ordenada y llegamos los primeros 50 visitas que dimos nos encontramos que bueno la gran mayoría son fincas con ya tiempo considerados ya son fincas muy viejas que no les han dado el mantenimiento adecuado fincas que no se le ha dado la precaución de la impermeabilización fincas que de alguna manera las corrosiones mismas del tiempo del clima del sistema constructivo por el que fue creado hay casas de adobe o sea como está el centro que es muy complejo son la gran mayoría la gran mayoría entonces si se encuentran grietas que no son provocadas por este momento insisto que si va a incrementar el tema de la vibración si va a incrementar cuando vengan los procesos un poquito más agresivos por este momento la realidad es que el 98 o 99% fueron 2 3 fincas que si se detectaron situaciones de agritamientos considerados que ya en ese momento se le pasa el reporte nosotros a CITEUR y a Secretaría de Comunicación es decir esta casa si presenta un daño y si requiere estudios más profundos un estudio estructural alguna mecánica de suelos para poder dictaminar si el origen de la falla es alguna cuestión creada últimamente o ya venía la casa con esta afectación entonces si encontramos casas con bajantes tapados con situaciones muy complejas pero que no tenían que ver concretamente con lo que está sucediendo nosotros sentimos que se generó inclusive una efervescencia política para sacarle provecho o tajada política al tema este de las viviendas y que si es que si no es entonces nosotros como técnicos nos reservamos de toda esa situación nos mandamos a los peritos con un horario específico damos el levantamiento visual y la observación de que si se requiere un dictamen adicional ¿cuántas solicitudes de revisión han recibido? ahorita hemos recibido se han atendido arriba de 70 empezó a bajar empezó a bajar los primeros 15 20 días que yo hice el anuncio público en los medios de que acudieran al colegio pues se me vino el gentío y hasta ingenieros me faltaron pero bueno tratamos de cubrir todas las necesidades hubo el momento que andaban 17 18 personas ayudándome a cubrir los visuales y inclusive atendiendo las visitas las juntas de colonos en donde se practicaba la explicación de todo lo que se quería atender y la socialización entonces ya ahorita esto si bajó un poco la solicitud ya no ha sido esta efervescencia y bueno pues nosotros seguimos a la orden seguimos a la orden en ese mismo tenor de ofrecer los servicios si creemos que estamos preparándonos para lo que viene porque si nosotros le sugerimos tanto a Citeur como a los encargados de la obra que tendremos que tener esta memoria de todo el trazo de la obra para tener detectado exactamente como se encuentran actualmente las fincas un levantamiento visual y dejando memorias en cada punto es muy sencillo previo claro con memorias con puntos topográficos tú te das cuenta si hay algún desplazamiento adicional o si está viendo efectaciones en las fincas entonces se nos toma en cuenta están trabajando ellos en un sentido obviamente es un estudio que cuesta y que requiere una serie de circunstancias y ellos lo están haciendo haciendo caso a nuestra sugerencia entonces creemos que van a tener todo el levantamiento el día que empiecen todos los procesos adicionales a la construcción y podremos detectar si si está habiendo afectaciones para poder tomar cartas en el asunto inmediatamente uno de los puntos donde existe mayor atención es indudable indudablemente esa parte del primer cuadro donde se encuentran la catedral otros templos y pues también los edificios públicos importantes sí claro puede haber alguna afectación en estas estructuras digo sería absurdo pensar que no puedo decir no no va a haber proceso constructivo es obra y obvio puede haber una afectación lo que sí cuando cuando hay afectaciones son menores las afectaciones son menores cuando se toman las precauciones necesarias cuando se está se tienen los estudios adecuados cuando se sabe qué es lo que está pasando o sobre a qué te vas a afrontar qué es lo que yo siento que está pasando con Trent con Trent tienen ahorita perfectamente estudiado todo todo por tramo en donde en donde las las excavaciones cómo van ahí las profundidades qué es lo que va a pasar entonces en este en este esqueleto en este panorama claro si hay alguna afectación habrá una respuesta inmediata sobre lo que estamos pensando que va a suceder es decir podría haberla más habría capacidad de reacción tiene que haber capacidad de reacción la más responsabilidad de los contratistas también ya se metieron ya ganaron el concurso y tienen que tener esa capacidad de reacción porque el hecho de que se hayan metido empresas de otro país que es porque garantizaron su experiencia técnica en este tipo de obras en estos consorcios en donde hay españoles portugueses bueno traen a toda la gente que tiene la capacidad la capacidad y la capacitación para poder sacar los problemas en su momento la verdad es que hemos tenido interacción con los tres consorcios y los tres consorcios vienen bien soportados por técnicos si nos ha tocado platicar tanto con los españoles como con la gente de Portugal con los mismos empresas mexicanas que están ahí con una participación menor en los consorcios y ha habido ha habido hemos encontrado las respuestas que hemos dado entonces creemos que Tren Ligero obviamente es una obra de tres y medio o cuatro años ahorita es el desgaste natural de los inicios de los trabajos pero así va a ser la chamba durante tres años o tres o cuatro años en su momento se hablaba concretamente de la catedral que podría tener un desplazamiento de milímetros y después dijeron no también esto queda descartado yo no descartaría o sea yo así que sería como decir no va a pasar y al rato va a pasar y se van a ver en un conflicto obviamente insisto se están tomando las precauciones necesarias para en su momento si hay algo se van a tomar las medidas pertinentes obviamente la catedral es el edificio monumento más visto y más cuidado por todo lo que significan las torres y la catedral como tal entonces no creo que se haga una torpeza en ese sentido se están tomando los estudios pertinentes ya se tienen y todas las precauciones están puestas en la mesa aquí mismo hago paréntesis para decir en catedral si se tomarían las previsiones comparando con lo que pasó con el mercado corona ¿qué sucedió realmente? dentro de las obras de construcción bueno pues las ¿cómo le llaman? las tablas tacas las tablas tacas se inclinaron mercado corona mercado corona es un tema delicado y desafortunadamente es el reflejo de lo que pasa en México así lo vemos una falta de coordinación una falta de querer hacerle caso al otro de poder llevar una obra de la mano con todos los que operan como debe de ser y es bueno la verdad es que es común porque empieza en un proceso constructivo con un sistema que nosotros inclusive avalamos e inclusive se nos hizo una cosa muy interesante para operar se nos presentó desde un principio dentro del comité del consejo técnico y todo el consejo técnico del mercado corona estuvimos de acuerdo en la implementación de este sistema constructivo hacen las excavaciones y luego llega un consorcio nuevo a la ejecución de la obra y bueno ahí como que se perdió la comunicación o no se pasaron los planos o algo algo pasó por ahí ¿no? de tal manera que empieza la empresa y empieza sin yo creo la documentación o la información adecuada de todo lo que se requería para trabajar con tabla estaca y sin las ingenierías necesarias llámese si es culpa de las tablas estacas no haberse las entregado o de la empresa no haberse las pedido ¿no? o del municipio no haber interferido para contar con toda la información adecuada y evitar las menos afectaciones la verdad los constructores que están trabajando ahí son constructores regionales son constructores buenos son constructores reconocidos pero empezaron de una manera sentimos un poco acelerado yo creo que con la presión de los tiempos los tiempos de terminar y de que este mercado se vaya en esta administración bueno yo creo que está forzando todo este tipo de situaciones también ¿no? entonces si sentimos que son muchos factores lo que pasó en el mercado Corona que es lo que vemos ahorita nosotros se nos había solicitado luego se adoptó que otra empresa entrara una empresa obviamente que le reportara a la empresa privada los estudios y bueno nosotros no tenemos ningún inconveniente deben de ser profesionistas y deben de dar los resultados que se requieren pero pero bueno si hubiéramos tenido todos estos estudios previos hubiera habido menos afectaciones claro continuamos platicando con el presidente del colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco no se vaya los directores líneas no escritas platicando con el presidente del colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco el ingeniero Alejandro Guevara para cerrar en el tema del mercado Corona que nos brincamos drásticamente a este inclusive entonces hay solución hay solución técnica a lo ocurrido plenamente obviamente hay casas que hay que tener mucho más cuidado porque hay casas que datan de 200 años y obviamente ya sus sistemas constructivos son totalmente fuera de la realidad y son las que más se ven afectadas con ese tipo de situaciones metes una excavación de esa profundidad hay desplazamientos hay resentimientos y obviamente esas viviendas son las que más se notan las afectaciones nosotros consideramos que no nada más es el perímetro del mercado Corona habría que hacer un levantamiento 3, 4, 5 cuadras a la redonda para estar seguros de que ya no va a existir este desplazamiento ayer inclusive por ahí hubo una visita una visita de obra en donde se invitó al consejo consultivo con el consorcio constructor a percatar de los avances y de lo que se ha venido haciendo ya vemos la tabla esta catroquelada que le llaman troqueles que la vemos ya asegurada la tabla está acá creemos que ya no tiene por qué presentar algún desplazamiento adicional y bueno las fincas pues ya tienen las afectaciones habrá que repararlas y por ahí salió el dedo a dar una declaración de gente del consorcio que se va a ser responsable pues esperemos que se hagan responsables y que no nomás en una o dos sino que a todas las casas que presenten una afectación pues se les responda de alguna manera esperemos esperemos que así sea independientemente de que les toque o no estar ahí en esa parte de la supervisión y demás el colegio estará atento estamos participando en el consejo consultivo esa participación no la vamos a dejar porque el mercado corona empezó bien nosotros sentimos que desde el origen bien digo no bien porque viene de un de un siniestro pero me refiero a la reacción inmediata de cómo cómo llevar los procesos y a dónde llegó desde el proyecto en la formación del consejo consultivo que yo siento que ese consejo no dan da para más no nada más para un mercado podríamos hablar que de ahí de esa mesa pueden salir proyectos interesantes para Guadalajara y para los urbanismos porque tenemos a colegios de arquitectos las cámaras nosotros este la gente que de alguna manera tiene tiene peso para poder hacer un proyecto interesante por eso nosotros vimos bien todo el proceso todo el proceso del proyecto y de cómo llegaron al proyecto arquitectónico y a la licitación de la misma obra pero ahí es donde ahí ya no entramos porque fue en la parte de la licitación para adelante ya fue un tema de asociación público-privada la empresa con el municipio pero aún así ahorita se sigue dando participación ya al consejo pues reportándole los avances y todo este tipo de cosas ahí seguimos participando vamos a estar participando y enterándonos de cómo va el mercado Corona es decir el colegio de ingenieros civiles no se retira no 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 definitivamente no o sea simplemente se nos había solicitado una cosa y como es una asociación público-privada pues dentro de el municipio empresa pues decidieron contratar una empresa externa bien me regreso bastante en esta charla mencionabas a ver en algunas zonas lo que ocurrió es que las viviendas pues no habían tenido el debido mantenimiento yo me atrevo a decir que así nos encontramos en la mayoría de la ciudad claro es decir ya cuando tenemos nuestra casita peor cuando la retan creo que en lo que menos nos fijamos es en darle los mantenimientos atención en el mantenimiento a nuestra vivienda si no tenemos la cultura del mantenimiento tú lo has dicho desde lo particular desde nuestras viviendas y en la ciudad se ve reflejado el mismo efecto o sea con una cultura de mantenimiento tenlo por seguro que la infraestructura no estaría en las condiciones que se encuentra ahorita hacemos estas mega obras o obras para nosotros megas puentes túneles unidades deportivas le inviertes un dineral para poderlos restablecer y darles un uso adecuado y al año por la falta de mantenimiento vuelven a caer en las mismas condiciones toda la inversión pues bueno no se ve reflejada al año y no terminamos de tener una ciudad limpia pintada agradable entonces si la cultura del mantenimiento no se da no hay recursos para mantenimiento es una cosa que siempre hemos pugnado y nunca se ha dado la gente que llega al gobierno y la gente que llega a administrar las obras públicas pues le dan prioridad a las obras nuevas a las obras de relumbrón a las obras que lucen a darle un mantenimiento adecuado con 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 la situación nosotros hemos pensado que inclusive se podrá concesionar la el mantenimiento de la ciudad con una con una buena con una buena planteamiento metropolitano pues se podrá concesionar el tema del mantenimiento para tener este una ciudad bonita y pintadita y con sus árboles limpia te da otra cara te da otra cara definitivamente yo esto a nivel doméstico que es en lo que nos tenemos que fijar más es decir así como particulares en nuestra vivienda si tuviera el colegio ingeniero civil es que dar un tip para que hay que hacer por lo menos cada año para que la casa se encuentre en buenas condiciones bueno primero revisar que obviamente se presentan humedades adicionales que nunca se han presentado pues las tuberías primero ver cuando se construyó tu casa tú llegas a comprar una casa si la compraste remodelada en la remodelación la infraestructura que se le cambió si es nueva bueno partir una bitácora partir de que tenga una casa nueva y que todo tiene un periodo de vida todas las redes hidráulicas y de una vivienda vamos poniéndole construida hace 30 años obviamente ya cumplieron muchas redes su ciclo pues también por los materiales que se usaban hace 30 años no digamos una que se construía de 60 y una hace 100 obviamente los materiales que se usaron hace 100 años pues ya están obsoletos y son las que más daño presentan si tienes una finca que fue creada hace 30 años bueno sí tener cuidado de ver qué está pasando con tu vida y cómo lo vas a dar cuenta pues en el momento que le haces el mantenimiento el hecho de pintarla impermeabilizarla tus áreas de limpieza de baño tenerlas seguras que no haya fugas garantizar que los grifos y todo este tipo de cosas estén funcionando adecuadamente que no te generen fugas porque la fuga pues eso me da y el agua reconoce y aquí que tenemos el mal del salite de la zona en Jalisco pues bueno es otra cuestión adicional que requiere el mantenimiento mucho cuidado con las redes hidráulicas es de lo que más pega las azoteas tenerlas perfectamente limpias cada seis meses el mantenimiento con los tinacos para que no se tapen las redes limpieza en los aljibers limpieza en general limpieza con una casa con limpieza en general tenlo por seguro que le das más vida a toda tu vivienda tiene más que ver con el tema de limpieza que incluso algún tipo de obra mayor para la vivienda si quieres ya adicionarle algún impermeabilizante con más epóxicos con más cuestiones pues obviamente ya tu economía te marcará el tipo de calidad que le requieras pero la verdad con limpieza o sea que teniendo la casa limpia y adecuada con todas las llaves perfectamente aseguradas que no tengan fugas pues te va a dar más vida ¿no? ¿Promedio cada cuando hay que impermeabilizar? Pues yo creo que cada año es impermeabilizada cada seis meses ¿impermeabilizar cada seis meses? Sí, sería conveniente o sea porque hay impermeabilizantes que te dan hasta tres años dicen ¿no? de vida pero a fin de cuentas esta capa te va a estar permitiendo pues no tener las filtraciones que se requieren obviamente si ya metes un proceso de impermeabilización más complejo en donde metes el ladrillo de azotea y el tipo de proceso pues te va a dar este periodo pero una gente que vaya y compra una lata cualquier ferretería que te va a costar ochocientos mil pesos y de una manera sencilla apliques tu impermeabilizante ese que se lo estés dando cada seis meses o un año es una tarea magnífica ¿no? ¿cuál es el mecanismo más indicado más adecuado para impermeabilizar? ¿el ladrillo de lama que le conocemos? ahorita ya hay muchos sistemas ¿los plastificados que ahora nos ponen? ahorita realmente ya hay muchos sistemas estuvimos por ahí en una expo de esta situación y vimos tecnologías ya muy sencillas aplicables en cualquier cualquier ciudadano con plastificados con apóxicos especiales este y en donde te empieza a reflejar un mantenimiento adecuado ¿no? inclusive la vista es muy agradable cuando subes y ves una perfectamente en rojo o en blanco o sea perfectamente impermeabilizando tu vivienda ¿no? cualquier método es bueno ¿no? ahora sí que el recurso es lo que te marca la diferencia cuánto le quieres poner pero sí que no se deje de mantener las viviendas ¿no? el cambio de redes eléctricas hidráulicas conforme se vayan conforme se vayan presentando los fallas obviamente un buen mantenimiento con iluminación tratar de buscar ya la tecnología LED tratar de buscar el tema ahorrador todo eso te va a beneficiar tratar de que tus medidores estén trabajando de una manera correcta ¿sí? que te registre agua que te registre luz y que esté pagando lo correcto ahí también se puede ver si tu finca está mal si tienes una explosión en el agua pues obviamente habrá que detectar la fuga o de donde se está destapando vaya explotando este control ¿no? así es bueno continuamos platicando si nos permite ingeniero hay que referir tiene un evento interesante a propósito de vivienda por parte del colegio ingeniero me gustaría que nos lo platiques un poquito con todo gusto vamos entonces a la pausa y continuamos no se vaya los directores líneas no escritas muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por su participación Margarita Gómez no al contrario no se hablaría de partidos desde el arranque dijimos no se trata de llevar las cosas a ese extremo que tiene que ver con pues ni con las campañas ni con los partidos políticos en este momento lo que si más bien en su momento nos comentaba ingeniero pues es que los daños hasta el momento en las viviendas en la zona del santuario donde se ha hablado de que que tienen afectaciones pues no han sido tales en su momento si se detectan pues obviamente la responsabilidad nosotros no tenemos por qué tener algún o decir que no si existe ¿no? o sea porque pues es parte de la chama que se está haciendo ¿no? entonces sí no creo que no se presta confusión estamos nosotros trabajando en ese sentido y con todo cuando se presenten las vamos a informar de igual manera nos dice que el sábado estuvieron estuvieron de visita ingenieros arquitectos y funcionarios para ver las fallas que se han ocasionado a las fincas que estaban en buen estado pues que de hecho de alguna manera tiene que ver con el balance que nos comentabas ingeniero exactamente el chiste es contar con la memoria real de las fincas antes durante y después de la obra y eso te va a dar la valoración si existe un daño como tal entonces eso es lo que se debe de tener insisto con la prevención de lo que no se tuvo la prevención adecuada en el mercado corona pues a cada vez deben de tomar de experiencia para que no pasen esta zona por eso el consejo del colegio de ingenieros civiles de que ahora para lo que viene de las obras se tenga esta memoria para saber cómo estaban las fincas antes insisto que la está haciendo Citeur en conjunto con nosotros nosotros de una manera apoyando pero ellos tienen que tener esa documentación porque ellos a fin de cuentas también son los que van a responsabilizarse nosotros no nos vamos a responsabilizar de las afectaciones ellos tienen que ver el deslinde de responsabilidades y en este caso si va a ser la empresa o quien sea que vaya a pagar la afectación Jesús Talavera dice los daños que están presentándose en las fincas alrededor del mercado Corona no era factible haberse anticipado a ello el ciudadano común no sabe que están haciendo los expertos pero si es visible ver las afectaciones o lo que las autoridades se dieron a la tarea dice de minimizar considera Jesús Talavera si claro lo comentamos si hubieran tenido las ingenierías adecuadas hubiera habido algo de prevención y no hubiera habido tanta afectación pero bueno ahorita está que se pongan a corregir y a reparar los daños como debe de ser y bueno en su momento ya se hará la valoración si las reparaciones que se hicieron fueron las suficientes para que las fincas no presenten daños durante lo que les queda de vida lo cual está en manos de la constructora en la mente de la constructora obviamente en supervisión con el ayuntamiento y creo que ya por ahí se contrató una supervisión externa que también tendrá responsabilidad de la misma ingeniero un foro de vivienda platícanos por favor fíjate que el foro de vivienda es el segundo año que durante mi periodo arrancamos el año pasado con un éxito este año nos fuimos un poquito más ambiciosos al tema del foro de vivienda porque bueno es un tema que a todos nos interesa es un tema que definitivamente las ciudades tenemos que saber hacia donde va el tema de vivienda para saber esta orientación y sobre todo nosotros como zona metropolitana que es lo que va a pasar con nuestra ciudad estos crecimientos despoblados y desordenados que se han venido dando en municipios alternos pues creemos que no favorece ni al desarrollo ni a la calidad de vida ni a todo lo que presenta una vivienda no adecuada entonces en ese ámbito o en ese entorno nosotros creamos el foro de vivienda hace un año y este año lo replicamos con bastante éxito por los temas que se van a abordar en el foro de vivienda tenemos la visita de la maestra Paloma que es la directora nacional de Conavi invitamos al secretario de ese dato e inclusive al mismo presidente y trae la representación de ambos para inaugurarnos el foro entonces creo que va a tener un funcionario de buen nivel para que escuchen las necesidades y poder sacar buenas conclusiones de este de este foro de vivienda que se va a tratar desde que pasa con la vivienda vertical desde los planes parciales adecuados desde como aspirar a un crédito fobiste como los cambios los cambios que ha habido en la reglamentación de la federación en cuanto a todo lo que es Conavi las funciones que está teniendo Conavi para la generación de empleo inclusive ya regionalizando el código urbano que nos marca también el desarrollo de la vivienda obviamente todo platicado por los expertos y los interlocutores directos de quienes traen los temas llámese directores los cabezas dentro de los invitamos a todas las asociaciones tanto Canadevi va a estar participando con nosotros toda la cuestión de vivienda va a estar en estos dos días pues metidos en tratar de sacar resultados tangibles para poder ver hacia donde va a llevar la vivienda la zona metropolitana hacia donde apunta que sería lo indicado en su momento bueno vimos esos enormes desarrollos habitacionales con edificios y de cientos de departamentos después bueno más bien se buscó un desarrollo completamente horizontal de la ciudad hoy ya hay voces que dicen que no pues al contrario mejor hagamos el crecimiento de manera vertical ¿Cuál es el verdadero sentido que tenemos que darle al desarrollo y ante la necesidad de vivienda y vivienda funcional para las familias exactamente la palabra funcional me encanta porque desafortunadamente al ser municipio y no pensar en un proyecto metropolitano nos ha originado todo este desorden en vivienda y en desarrollo que comenzamos con el tema de movilidad pues vivienda no se descarta la industria no se descarta o sea no tenemos un ordenamiento adecuado en donde se defina que municipio que se dedica cada quien y en donde va a vivir la gente en donde va a trabajar y en donde se va a divertir cada municipio saca sus ideas y no nomás sus ideas cada tres años las renuevan y quieren descubrir el hilo negro con situaciones complejas y es en donde no hay un entendimiento pero llámese color amarillos verdes rojos no hay entendimiento nunca en ese sentido entonces nosotros creemos que en foros como esta índole el gremio el sector debemos de marcar esta diferencia estas necesidades empezar a plantear las opciones no nada más estar como observadores saber que hacen sino decirles lo que se debe de hacer para que en su momento la gente que le toque gobernar siga el mismo lineamiento y poder empezar a ordenar esta ciudad la vivienda tiene que ser dirigida hacia específicamente en cada zona donde lo requiera Guadalajara obviamente ya no tiene para donde crecer el tema vertical es inevitable tenemos que volver a habitar Guadalajara se tiene que volver a habitar Guadalajara pero de una manera ordenada y de una manera en donde tanto donde se requiera como donde pueda la misma ciudad o la misma zona soportar este crecimiento hay zonas que no soportan este tipo de crecimiento por la misma este movimiento de su área de influencia y hay zonas que pues se prestan perfectamente para poder hacer el desarrollo vertical el caso de Zapopan pues tiene también sus características en donde tienes un poco más de terreno tienes zonas muy específicas tienes zonas muy aisladas ya donde ven los contrastes que tienes las zonas más productivas económicamente y las zonas más pobres entonces habrá que unificar todo ese tipo de situaciones en un proyecto integral tonalá no se diga siempre manejándose de una manera aislada fuera de la zona metropolitana siendo que zona metropolitana plenamente y donde se ha dado también el caso de desarrollos desmedidos de vivienda sobre ya más de una hora 45 minutos que tienes que pasar una caseta para llegar a tu casa tienes que y removieron una caseta para que no hubiera tanta afectación pero eso no le quitó la distancia a la vivienda nomás dejaron de pagar pero eso te habla de lo desmedido que está el crecimiento la Jomul con una situación que es un punto un polo de desarrollo muy importante teniendo corredores sumamente trascendentes en donde ahí se puede venir un desarrollo que es lo que sentimos que ha faltado falta de coordinación y falta de querer hacer las ganas de querer hacer las cosas ganas de querer hacer las cosas vemos ejemplos tan claros en no te vayas de fuera de otro país nosotros vemos la Ciudad de México como Santa Fe se volvió de ser basureros a una de las zonas más caras de la Ciudad de México con una visión clara de lo que se quería de la zona como reestructurar la zona con buenos proyectos urbanos entonces eso es lo que ha faltado aquí o sea las inversionistas pueden llegar aquí sin problema si les ofreces la plataforma adecuada si les ofreces si el gobierno se vuelve un facilitador para los desarrollos si el gobierno está haciendo las obras adecuadas para poder generar la infraestructura que se requiera para todo este proyecto integral que es muy sencillo pues hay que empezar a detallar el lápiz no vengan con una situación de prometer una cosa que no se puede una cosa real en donde nos vayamos con un ordenamiento claro y empezar a darle forma a esta situación si hay un eje motor que son vialidades bueno empezar a generar las vialidades los viaductos necesarios porque obviamente tenemos que apostarle por diferentes sistemas de movilidad pero los vehículos ya los tienes hay que darle solución a los vehículos entonces en ese tenor nosotros sentimos que con un buen planteamiento de viaductos de ordenamiento de balizamientos de obras no tan caras no tan notores podemos empezar a articular este tipo de situaciones tenemos que perderle miedo al desarrollo vertical si, si definitivamente no tiene nada malo o sea todas las grandes ciudades tienen el tema de desarrollo vertical y si es un desarrollo vertical ordenado de que te brinde la calidad de vida adecuada no tienes por qué tener el problema el tamaño y los espacios si se puede prestar que son departamentos chicos pero yo quiero pensar que un departamento chico en la cuadra principal de Manhattan en Nueva York pues no te da la calidad de vida que quieres de guerra que quieres tienes el Central Park a una cuadra y no te quejas absolutamente nada entonces puede pasar una situación de ese tipo o sea nomás con una visión clara y queriendo hacer las cosas claro no 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 por qué en otras partes y aquí no entonces el entendimiento nada más dinero el foro de vivienda cuándo dónde para quién para obviamente está abierto a toda la gente que le interese enfocado 100% a la vivienda a todos los que tengan inquietudes de querer hacer un desarrollo de querer ver si su si su proyecto traen un pequeño proyecto un proyecto que lo quieren integrar a la parte de la zona metropolitana ahí van a saber si la zona cómo cuándo de dónde pueden conseguir los recursos cuál es el camino para poder desarrollar todos estos proyectos de vivienda en el foro donde se van a ver esos temas cuando mañana arrancamos a las 5 de la tarde es la inauguración viene insisto la maestra Paloma a darnos el banderazo del arranque de los trabajos y son dos días mañana de 5 a 9 en el colegio de ingenieros y el viernes de igual manera de 5 a 9 cerramos con un brindis y bueno ya la convivencia como tal en el colegio de ingenieros civiles del estado de Jalisco colegio de ingenieros civiles gracias a ti como siempre muy amable es el ingeniero Alejandro Guevara muchas gracias por acompañarnos y gracias también usted por el favor de su compañía que es en la señal de C7 los directores líneas no escritas 12 18 24 I 25 25 25 26 26 Gracias.